Estados Unidos recordó hoy a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con ceremonias en que se guardó un minuto de silencio a las 8.46 horas, justo a la hora que se estrelló el primer avión contra la Torre Norte del World Trade Center. Acompañado por su esposa Melania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició las ceremonias en el Jardín de la Casa Blanca con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas y rescatistas que fallecieron hace 18 años. Más tarde tiene previsto participar en una ceremonia en el Pentágono. Poco antes, en su cuenta de Twitter, Trump publicó una imagen de él y su esposa bajo la bandera de Estados Unidos en la que se lee la frase Nunca olvidaremos, en referencia a los atentados del 11 de septiembre de 2001 que dejaron casi 3.000 muertos. Las ceremonias con mayor significado se efectuarán en la llamada Zona Cero, donde se encontraba el World Trade Center en Nueva York, el Pentágono en las afueras de Washington, D.C. y cerca de Shanksville, Pensilvania, donde el presidente Mike Pence ofrecerá un discurso. El 11 de septiembre de 2001, miembros de Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones, de los cuales dos fueron estrellados contra las Torres Gemelas en Nueva York, otro contra el edificio del Pentágono y uno más en Pensilvania. Este tenía como objetivo el Capitolio de Estados Unidos.